Silencio Una madre canta Un canto querido que llega hasta el alma Porque en esa cuna está su esperanza Eran cinco hermanos, ella era una santa Eran cinco besos que cada mañana Rosaban muy tiernos las hebras de plata De esta viejecita De canas muy blancas Eran cinco hijos que al taller marchaban Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme La ambición trabaja Un clarín se oye Peligra la patria Y al grito de guerra Los hombres se matan Riendo de sangre Los campos de Francia Hoy todo ha pasado Renacen las plantas Un himno a la vida Los arados cantan Y la viejecita De canas muy blancas Se quedó Se quedó muy sola Con cinco medallas Que por cinco héroes La premió la patria Silencio en la noche Ya todo está en calma El músculo duerme El músculo duerme La ambición descansa Un coro lejano De madres que canta Mecen en sus cunas Nuevas esperanzas Silencio en la noche Silencio en las almas Silencio en las almas